Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol Del Fúrgol en este video vamos a hablar de Nueva Zelanda 5-5, pero sin 5 Y de lo lindo que se ve esta pizarra Les recuerdo como siempre que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter Grabando todos de mi celular, y hablo así un poco lento Para poder conectar una idea con la siguiente Sin hacer largas pausas o quedarme en blanco También les recuerdo que estamos acá Desde Rusia, donde se va a celebrar la Copa Confederaciones Estamos en la Plaza Roja Y vamos a comenzar con este análisis entonces Por algunos momentos, puede que no aparezca en la pantalla Pero vamos a continuar con la explicación por detalles técnicos Entonces, vamos a ver como fue este equipo Porque decimos que juegan 5-5, pero sin 5 Básicamente, ellos juegan con 5 defensas 5 delanteros, pero a esto que está acá, que parece un doble 5 En realidad son 2 delanteros Y ellos no utilizan un 5 de marca como tal Ok, pero vamos a empezar a hablar primero de los jugadores Y luego vamos a pasar al sistema de juego Ya, entonces tenemos aquí al arquero Marinovic Ok, este es un arquero que en realidad es muy bueno Cuando le disparan por abajo Muy difícil hacerle los goles por abajo Y aunque no es un gran arquero con el juego de pies Él se tiene mucha confianza con su juego de pies Y muchas veces, en muchas ocasiones Vamos a ver que la pelota va hacia él Antes de organizar un ataque Es un equipo que le gusta mucho salir tocando desde atrás A pesar de sus limitaciones Ok, pero tenemos este arquero Al cual es muy difícil hacerle gol por abajo Hay que probar más por arriba Levantar la pelota un poco Luego tenemos esta como línea de 5 Ok, aunque estos dos suben un poco a ayudar Cuando tienen posesión de la pelota Y tenemos por acá a Boxal Vamos a ir primero con lo que serían los 3 centrales Por llamarlo de alguna forma Ya los 3 defensas del medio A Boxal básicamente es bueno para el pelotazo Con mucha certeza Es un jugador que le da mucha tranquilidad Y calma al juego Ok, él no siente la presión Además, él es un lateral en realidad Pero lo colocan acá Por su calidad y por disponibilidad de jugadores Por lo que también tiene un poco de juego de toque Que también se complementa con lo que mencioné del arquero Ok, por acá tenemos a Durante Durante en realidad es un jugador australiano Que es nacionalizado holandés Y tiene algo de juego aéreo Ok, básicamente es esa función en la defensa Luego tenemos por acá a Sinatopouloski Que es un central Ya el viento casi no lo lleva Es un central Esperemos que la cámara haya quedado en su lugar Y a veces juega también de mediocampista defensivo Ok, pero en otras ocasiones Acá en la selección Siempre lo colocan allá Por lo cual también Estos dos jugadores Este por ser lateral Y este por jugar a veces de mediocampista defensivo Tenemos acá A dos jugadores que tienen un poquitín Un poquitín de fútbol Y un poquitín de toque En el que ellos se apoyan mucho con el arquero Y viceversa por supuesto Y acá tenemos a Wayne Que es un jugador muy joven De 22 años Medianamente rápido Y por eso está en la selección Por acá tenemos al mejor jugador del equipo O al menos Fue el mejor jugador de este equipo en un momento Es un chileno O es de padres chilenos O uno de los padres es chileno Se llama Marcos Rojas Marcos Rojas Y tiene buen remate de larga distancia Tiene buen toque para asistencia Ok Siempre busca el pase hacia adelante Muy rara vez lo vamos a ver a él Haciendo un pase hacia atrás Él siempre va a buscar el pase hacia adelante Así eso signifique A comprometer un poco la pelota Y es un delantero Ok Él es un delantero Estos cinco jugadores Son todos delanteros Algunos juegan acá Algunos juegan acá A otros acá Y otros de falso 9 Pero estos cinco jugadores Que están acá En realidad son delanteros Cambiados de posición Que ellos los utilizan Acá en el medio campo Por razones de disponibilidad Y de calidad De jugadores Digámoslo así Luego por acá tenemos a Mike Lynch Que también es un buen jugador Tiene buena lectura del partido Marco Rojas también Tiene muy buena lectura del partido Y básicamente esa es la La gran característica de este jugador Y es un falso 9 En realidad Es un falso 9 Y juega de delantero también Por acá tenemos a Ryan Thomas Que tiene mucho pase Y que también es un delantero Y tenemos por acá A Smell Que básicamente La mayoría de su juego Se basa en el juego aéreo En el cabezazo Y por acá tenemos a Chris Wood Chris Wood también es un delantero Que tiene buena pegada de primera Buen toque de primera Para llegar al gol Pero el único problema De este jugador Es que es un poco lento Y en los contragolpes O en las jugadas Más cercanas al arco Si él viene desde atrás Siempre queda rezagado Y le cuesta mucho Anotar el gol Porque es un jugador Que no es muy rápido Ok Entonces ahora También Algunas veces Juega por acá A Barbaroses Y juega a Patterson Ok Pero ellos han estado Cambiando la delantero Últimamente La cuestión es que Patterson Y Barbaroses Han pasado mucho más tiempo Jugando juntos Entonces se conocen más Entonces esa puede ser Otra variante Pero por el momento Ellos a veces Ensayan con la formación Que recién mencioné Ok Este equipo tiene un problema O como se le gana Este equipo Ya Este equipo Tiene un problema Porque cuando ellos Se van al ataque Ellos lo hacen En grupos de 5 Porque son 5 delanteros Algunas veces Cuando Ellos dominan Los partidos Los los Que hacen la función De lateral También se van a apoyar Pero en realidad La forma de ganarle Este equipo Es Existe una separación Entre este grupo De 5 Y este grupo De 5 Especialmente Cuando ellos Tienen la pelota Entonces Entonces Generalmente Generalmente A este equipo Se le gana Atacándolo Por los laterales Y luego Repentinamente Dirigiéndose Hacia el centro ¿Por qué? Porque hay una ausencia De un número 5 De un mediocampista Defensivo Por eso El nombre del video 5 Grupo de 5 Grupo de 5 Pero Sin Un número 5 No hay nadie En el mediocampo Que marque Entonces Cuando ellos Lo atacan Ya por los lados Es muy difícil Hacerle daño Pero cuando llegas Ellos se repliegan Cuando llegas acá Si buscas el pase O el regate Hacia adentro Ellos se van a enredar Para ver Quien es el que va a ir A cumplir la función De 5 Que generalmente Son los dos días fuera Pero les queda muy lejos Ir a hacer la función De 5 Entonces se produce Realmente Un gran Vacío O un gran espacio Que se pueda aprovechar Y que se le puede disparar Al arco Desde fuera del área Muy cómodamente O hacer un paso Para cualquier jugador Que haya quedado Dentro del área Y que esté habilitado Que se pueda sacar Ventaja De estos tres Corre Generalmente Es así como se le gana A Nueva Zelanda Ok Entonces esto ha sido todo Por este video Si despiden de ustedes La Biblia del fútbol Del fútbol Si les gustó este video Le pueden dar a like Lo pueden compartir Y no olviden suscribirse Si aún no lo han hecho Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video